Hemos lanzado en Alquimia un nuevo producto extraordinario, totalmente revolucionario, que es Sensuality Intimate Oil. Es un producto que no existe en el mercado, es un producto que está conectado con el empoderamiento femenino y que las mujeres pueden usar para cambiar su conexión con el gozo. Durante siglos el patriarcado ha negado la potencia del gozo femenino y eso es algo que lo femenino ha ido reprimiendo y ese gozo femenino ha sido objeto de una especie de abandono social. Entonces ahora con este producto revolucionario que está hecho a base de los más maravillosos aceites esenciales, la mujer se lo aplica en su zona íntima y reconecta gracias a la acción de estos aceites esenciales con una visión espiritual física pero también espiritual de su gozo. Y eso produce primero en una sola aplicación una flash de belleza, una especie de irradiación de una belleza interior que se manifiesta hacia afuera y con un tratamiento continuado un proceso de empoderamiento de la energía femenina en donde empiezas a sentir, reconectar con esa energía del gozo que impacta muchas áreas de tu vida. Empiezas a conectar con el gozo, el gozo de vivir, el gozo de saborear las cosas, el gozo de una conversación, el gozo de estar observando una obra de arte. Entonces es un producto absolutamente extraordinario que he tenido el placer de poder crear y que transforma no solo el cuerpo, no solo la sexualidad sino el alma femenina. Es un producto realmente alquímico que hace esta transformación interna.